El alcalde Julián Ricalde manifestó que, mediante notario, dará cuenta sobre el manejo de las finanzas municipales para que se dé a conocer la forma en que se ha enfrentado las deudas que le fue heredada y que, sin embargo, no ha sido motivo de mayores endeudamientos, como se hacía anteriormente. De los 50 se pagaron ya 17, en los primeros días de febrero pagamos los otros, perdón, pagamos 33, nos faltan 17, pagamos los otros 17 en los primeros días de febrero y estamos ya en calidad de nada más pagar lo que es la fase del factoraje, los 25 que se pagarán hasta, bueno, entre febrero y marzo. Y ya encargué también un estudio en una empresa importante del país que vamos a dejar acreditado cómo fue nuestro manejo de deuda, vamos a dejar acreditado que no incrementamos un solo peso de deuda y sí pagamos y vamos a dejar para cuando tengamos que irnos recomendaciones públicas avaladas por esta empresa que les daré más adelante su nombre a efecto de que se conozca cuál es nuestro manejo de deuda porque es verdad que nosotros recibimos un gobierno muy endeudado, pero nosotros no lo hemos endeudado ni un peso más. Lo que sí se hincapié es el problema de la deuda con relación a los intereses que se tienen que pagar y que no se ven reflejados en el total del monto a pagar, por lo que debería de existir una forma de estrategia del gobierno para evitar pagar tanto interés que para muchos ayuntamientos resulta difícil desanear dichas deudas. En esta fase de la deuda lo que más se paga es intereses y poco abono capital y van a ver que de la deuda pública registrada en realidad como solo se registra el capital se ha abonado muy poco pero es lo que dice el propio contrato, tampoco puedes pagar por adelantado nada inclusive hay penas por pronto pago, no puedes tú decir bueno y si lo liquido todo, no, así está establecido ¿Y qué es lo que va a pasar? Que bueno, le habremos bajado a la deuda pero que se va a aumentar significativamente en algo que no está, que la deuda no lo registra, ni la de nosotros, ni la de los otros municipios, la del gobierno del estado que es la que no se ve y entonces por 1.386 hay otros 2.000 o 3.000 en intereses que eso pues no se registra porque eso es producto del contrato y espero que la próxima ley de deuda pública que están planteando contemple también esto a fin de que la gente conozca que eso sí sería un ejemplo de transparencia que se conozca cuánto es lo que realmente debe cada municipio, cada estado en general. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión